Yo veo que se haya llegado, pero bueno, de nuevo. Con este conceso igual. Cumbre, cumbre en el Bison. El punto más alto de la Antártida. 4.895. Eternos. Tommy Chepi, atrás la primer peruana. La primer peruana. El primer peruano. El primer peruano. El tercer cumbre. Vamos, uno. Vamos, uno. Vamos, uno. Vamos, uno. ¡Bravo, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.